Durante meses la busqué por todo Buenos Aires. Vigilé la salida de los cines. Recorrí los parques. Estuve horas y horas parado en la entrada de las tiendas. Pasó el invierno. Llegó la primavera y por fin el verano. Llegó la primavera y por fin el verano de las tiendas. Hasta que un día... un día... Dios mío, aún ahora se me agita el corazón al recordarlo. Era ella. María. No sabía qué hacer. Luchaba entre mi horrible timidez... y mi absoluta necesidad de verla. De hablar con ella. Perdón, me... este es la dirección de Aeronáutica. Sí, señor Gracias, en realidad ¿Por qué se sonroja? Usted se sonroja porque me reconoció Es una casualidad que... Nunca hay casualidades La he seguido durante meses Tengo algo importante que preguntarle Algo referente a mi cuadro, comprende ¿Su cuadro? ¿Qué cuadro? Veo que me he equivocado Señorita Perdóneme Perdóneme mi contestación Estaba tan asustada No me di cuenta que preguntaba Por la escena del cuadro Me conocía entonces Lo he visto del hijo También en las revistas Entonces recuerda la escena del cuadro La recuerdo constantemente ¿A dónde me llega? Venga Tengo mucho que hablar con usted ¿Por qué huyó? No sé También querría huir ahora Prométame que no se irá nunca La necesito, la necesito mucho ¿Por qué no habla? Yo no soy No sé para qué me fui Le digo que la necesito ¿Entiende? ¿Para qué? No lo sé Nunca termino de saber Por qué hago ciertas cosas Pero está vinculado A la escena de la ventana Usted fue la única persona Que se fijó en esa escena Yo no entiendo mucho Simplemente me gustó No, usted siente como yo Usted miraba aquella escena lejana Como yo mismo Es algo que está vinculado Al mundo en general A lo que siento En este último tiempo El mundo No sé ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo? ¿Sabe lo que le hicieron A un pianista célebre En un campo de concentración? Le hicieron comer a una rata Pero viva, ¿entiende? Viva Comprende ahora Los seres humanos Estamos solos En defensa Frente a un mundo espantoso Esta escena sugiere Esa soledad Del ser humano Y al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Sugiere una espera Y es así Eso Eso Ve como usted siente como yo Ve Eso somos Una espera Éramos en medio de la desolación A pesar de todo Es muy tarde Me tengo que ir Pero ni siquiera sé su nombre todavía María 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 Iribar ¿Puedo llamarla? Si quiere Norte 6141 Norte 6141 Aunque no sé qué ganará con verme Hago mal a todos los que se me injercan Gracias por ver el video.